La apropiación de partidas globales no excusa el seguimiento detallado para garantizar la transparencia. Aquí se aprueba una partida global y después el gobierno la ha individualizado a través de convenios interadministrativos que figuran en los informes de planeación nacional y del Ministerio de Hacienda, pero que han tenido unos gestores, entre ellos en el Parlamento, y esos gestores no figuran. Entonces, se dificulta mucho responder por la transparencia o luchar contra la corrupción. Y tiene una gran diferencia con lo que ocurrió en el pasado. Siendo yo presidente, este Congreso aprobó un billón para las regiones en audiencias públicas. Es muy distinto asignar un proyecto en una audiencia pública que asignar un proyecto por gestión de un parlamentario y no comunicarlo. Allí hay una gran diferencia. Sobre el tema de Capricón están las cifras. El balance de 2010 y el balance de ahora quedaba para una pérdida de 3 billones. Lo manejó nuestro gobierno Carlos Tadeo Giraldo. Un hombre pro, absolutamente pro. Hay unos cuestionamientos porque no se entiende cómo de unos estados financieros prácticamente en equilibrio se aproxima a una pérdida que va a tener que asumir el gobierno nacional de 3 billones. Ahí está la diferencia. Yo creo que no se puede poner en igualdad de condiciones a Carlos Tadeo Giraldo con lo que se ha hecho con Capricón que en los últimos 5 años se le han peleado congresistas. Y entonces a uno le han asignado un cargo, al otro otro. Al otro una pagaduría, al otro otra. Y hay ese dolor de cabeza tan grande para el país cuando es una empresa estatal. Inclusive se acusa que con contratos de Capricón se presionó a congresistas para elegir a un presidente de este Congreso. A mí la política, tengo que decir, no me ha faltado recursos. Pero he sido muy cuidadoso en que sean transparentes y bastante sobrios y bastante prudentes. Yo no voy a decir quién va a ganar las elecciones. No hago vaticinios. Lo que hago es trabajar, trabajar, trabajar. Yo sí prefiero perderlas que ganarlas con contratos del Estado. Que ganarlas robando. Y eso sí hay que dejárselo muy claramente al país. Yo creo que ningún mal le habría hecho a la democracia al señor ministro de Hacienda si al señor ministro de Hacienda le decía al país quiénes han sido los gestores de las partidas regionales. O que se haga una reforma y que esas partidas regionales se asignen aquí públicamente. A mí no me preocupa que el parlamentario gestione en favor de su región. Lo que me preocupa es la discriminación, la coacción política. Lo que me preocupa es el secreto. El senador a quien le respondo sabe que a él me acusaron ante el Consejo de Estado de una intriga ante mi gobierno y que fui de una declaración juramentada diciendo que ese tipo de intrigas no se habían hecho ante mi persona. Espero que tampoco ante mi gobierno. Y yo esa declaración juramentada y entonces el senador sabe que si no obstante las dificultades políticas me atreví a dar esa declaración juramentada es porque ha sido nuestra manera de proceder. Si en mi gobierno hubo algo malo que lo investiguen, que lo denuncien. Ahí llame al doctor Carlos Tarrado y algo de dar la cara sobre eso de Capricón. ¿Por qué? Me contó quiénes eran sus funcionarios. ¿Por qué? Que investiguen eso. Como lo que denuncié esta noche. Yo vengo asombrado del departamento de Huila. No me dan las cuentas de que un distrito de riego va a costar la instalación de riego por hectárea a 500 millones. Como aquel distrito que llegado yo a la presidencia suspendí en un municipio del Atlántico. Y lo digo al oído de uno de los senadores presentes porque había un costo exorbitante y de por medio una intención de apropiación ilegal de dinero de contratación del Estado. Yo vivo dispuesto, señor presidente, a que se examine todo lo de mi vida pública y privada. ¿Cómo he financiado las campañas? Y creo que le estamos haciendo un mal grande a la democracia por lo menos al abstenernos de decir quiénes son los gestores de estos recursos. para mal de la democracia en la base popular de la nación hoy hay la peligrosísima idea de que el dinero está determinando muchos resultados electorales. y eso es para mal de la democracia este país se demoró mucho tiempo para aprobar la elección popular de alcaldes y gobernadores. Fracasaron las elecciones de los presidentes de los nueve de los nueve estados federales que sucedieron a la constitución del 63. No se llegó a la elección de los funcionarios municipales. El Congreso Ideológico de Ibagué del liberalismo adoptó en 1921 1922 como primera reivindicación la elección popular de alcaldes. No pudieron los gobiernos liberales que se iniciaron con el doctor Ola Herrera. Solamente en la administración de Cancún el doctor Álvaro Gómez el senador introdujo el acto legislativo finalmente aprobado y tuvo que llegarse a la constituyente del 91 presidida por tres personas ilustres colombianas y dos de ellos compañeros nuestros para que se aprobara la de gobernadores. Si esto se sigue determinando por el dinero se sigue determinando por los contratos el pueblo colombiano se va a fatigar. Uno a uno le da mucha tristeza oigo gobernadores diciendo que tienen que votar por determinados candidatos porque el gobierno les ha dado dinero y otros que dicen que los han discriminado porque no han entrado en ese juego y muchos de ustedes que me están escuchando en este hemiciclo saben que no miento estimados senadores simplemente le pedimos al ministro de Hacienda que le digan al país para tranquilidad de la democracia los gestores de cada partida de los convenios interadministrativos. Gracias señor presidente. Gracias